¿Cómo determinamos cuál es el país más desarrollado de Latinoamérica? Pues, a decir verdad, la economía de un país no es lo único que tenemos que tomar en cuenta, en vista que hay muchos otros factores que considerar. Por tal motivo, la premisa inicial podría ser un tema subjetivo, según la percepción de relevancia de los factores de las listas que veremos el día de hoy. Sin embargo, para poder dar una opinión bien sustentada, es necesario que conozcamos acerca de todos estos factores, pues nos ayudarán a tener una idea más global de lo que significa el progreso de un país en todos sus aspectos. ¿Te interesa repasar estos indicadores en nuestra región? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Empecemos por la lista favorita de nuestro amigo Bolsonaro, el Producto Interno Bruto. Como ya debes saber, este factor representa la suma de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un año, según organizaciones como el FMI y el Banco Mundial. Usualmente se le dice el PIB nominal, lo que significa que el Producto Bruto es convertido de sus respectivas monedas a dólares estadounidenses. Como podemos apreciar, el país que lidera indiscutiblemente esta lista es Brasil, seguido por México. Y aquí es importante resaltar que ambos son los países más poblados en la región, con 212 y 128 millones de personas respectivamente. Como deducirás, a mayor población, mayores los bienes y servicios que se producen en un país, por lo que existe la tendencia de que el PIB de una nación muy poblada sea mayor. Como mencioné en un inicio, sería incorrecto basar el desarrollo de un país únicamente en el PIB. Si vemos la lista mundial, la India se consolida como la quinta economía del mundo, pero tenemos que tener en consideración que esto es básicamente debido a los 1.3 mil millones de personas que aportan a la economía del país, y que como todos sabemos, un gran porcentaje de esta población vive en la pobreza. Así que no todo lo que brilla es oro. A pesar de lo anterior, el hecho de tener una economía fuerte significa que el gobierno de un país tiene la posibilidad de ejercer influencia sobre otros estados. Esta es la razón por la que se podría decir que países como China y Estados Unidos se disputan la hegemonía del mundo. Ya depende de cada gobierno si se aprovecha inteligentemente esta ventaja para el bien de la población. Para aterrizar mejor el indicador anterior, lo ideal sería dividir el PIB entre el total de la población. Esto se conoce como el PIB per cápita. Como podemos ver, nuestra región es liderada por países como Panamá, Chile y Uruguay. Esto nos indica que si dividimos igualitariamente el PIB de Panamá, cada panameño debería ganar unos 28 mil dólares anuales. Por así decirlo, que se cumpla estrictamente en lo anterior es una especie de utopía, pues ningún país está ni remotamente cerca de alcanzar este ideal. Como todos sabemos, en todos los países existe gente rica y pobre que ganan muy por encima o muy por debajo del PIB per cápita. Sin embargo, existen países que tienen un mejor equilibrio que otros que se aprecia en el siguiente factor. La desigualdad en los ingresos planteada hace un momento se mide con el coeficiente de Gini, el cual es un factor entre el 0 y el 1, en donde 0 corresponde a la perfecta igualdad, mientras que el 1 sería la perfecta desigualdad. Según la ONU, un coeficiente superior a 0.4 es preocupante, pues indica una polarización entre ricos y pobres que puede conllevar a descontentos sociales de los que ya sabemos las consecuencias. Y es aquí en donde nuestra región no brilla por su eficiencia. El país con el menor coeficiente Gini es Uruguay con un 0.38, muy cercano a la valla del 0.4 propuesta por la ONU. Asimismo, nuestro gigante brasileño no solo se ubica en el último puesto de nuestra región, sino entre uno de los últimos del mundo. A pesar de ser uno de los países con mayor cantidad de multimillonarios del mundo, existe aún mucha pobreza, lo que se ve plasmado en favelas muy cercanas a los centros residenciales de las ciudades. ¡Eh culpa a todos los comunistas, c******o! Algo similar pasa en México, con 12 multimillonarios jodeándose con la cantidad en países como Noruega, mientras que un 34% de su población vive con menos de 5.5 dólares al día. El IDH es un indicador elaborado por la ONU con base en ciertos factores fundamentales para determinar la calidad de vida de los seres humanos, tales como la esperanza de vida, acceso a servicios básicos como la salud y educación, el PIB per cápita, entre otros. Asimismo, se consideran datos de la erradicación de males como la violencia, leyes discriminatorias y desigualdades sociales extremas. La ONU también considera ciertos rangos en este indicador para determinar si un país tiene un IDH muy alto, alto, medio o bajo. En nuestra región destacan tres países con un IDH muy alto, Chile, Uruguay y Argentina. Asimismo, casi todos los países en la región tienen un IDH alto, exceptuando por algunos países centroamericanos que tienen uno medio. Por último, ID tiene el IDH más bajo del continente, codeándose con países africanos. A pesar de que este indicador parezca el resultado genérico del desarrollo de una nación, al final de cuentas está sujeto a la información que dé el gobierno, la cual no siempre es fiable. Por tal motivo, vemos que países como Venezuela tienen un IDH aceptable, cuando todos sabemos que su situación no es la que se refleja en las cifras, por lo que para algunos casos deberíamos usar nuestro beneficio de la duda para analizar este indicador. El índice de percepción de corrupción es, como su nombre lo indica, un parámetro por el que se intenta determinar la magnitud de la corrupción en el sector público de un país con base en la percepción de los ciudadanos. Los datos para determinar este índice son recopilados de opiniones de expertos, así como de diversas encuestas. Este indicador se basa en una escala del 0, percepción de muy corrupto, a 100, percepción de ausencia de corrupción. El informe es realizado por la ONG Transparencia Internacional, fundada en Berlín por el exdirector regional del Banco Mundial, Peter Eigen. Nuevamente, nuestra región no destaca en este aspecto. Tenemos países como Venezuela, que con 16 puntos se sitúa entre los países más corruptos del mundo. Aunque por otro lado, Uruguay se percibe como el menos corrupto de la región con 71 puntos, casi alcanzando el nivel de transparencia de países como Estonia o Japón. Ahora, ¿por qué la corrupción influye tanto en el desarrollo de un país? Simple. ¿De qué nos sirve tener un PIB por cápita alto si gran parte de la riqueza va destinada a robos sistemáticos por los funcionarios públicos? Asimismo, esto puede conllevar a que grandes corporaciones puedan influir drásticamente en las leyes de un país en favor de sus intereses en lugar de los de la población, tal y como ocurrió con el emblemático caso de la brasileña Odebrecht. Como su nombre lo indica, el Índice de Paz Global mide el nivel de pacifismo de un país. Este es elaborado por el Institute for Economic and Peace junto a especialistas de diversas entidades, entre las que destaca la Universidad de Sydney. Para esto, se utilizan datos procesados por la Unidad de Inteligencia de la publicación semanal británica The Economist. Este índice se basa en 23 indicadores tales como el número de guerras internas o externas y según sus números de muertos, los niveles de criminalidad, inestabilidad política, cantidad de armamento pesado, entre otros que en conjunto suman un puntaje. El más bajo, es decir, en donde puedes llevar una vida más pacífica y segura, es Islandia con 1.072 puntos en el informe del 2019. Nuestra región es diversa en este ranking. Chile, Costa Rica y Uruguay pueden llegar a ser más seguros que países como Italia o el Reino Unido. Por otro lado, Venezuela, Colombia o México presentan altos puntajes por factores como la existencia de organizaciones criminales que atentan contra la seguridad de los ciudadanos. En fin, estos han sido los indicadores del día de hoy. Ojo, que existen aún más. Según tu criterio y luego de ver estos mapas, ¿a qué país considerarías como el más desarrollado de nuestra región? Pues a mi parecer es... ¡Uguay! Si este video llega a los 10.000 likes, haré una segunda parte con otros 6 indicadores para así poder tener una opinión más completa acerca del desarrollo. No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!